Filipinas Filipinas oficialmente la república es un país insular situado en el sudeste asiático, sobre el océano pacífico, su capital es Manila, al norte se encuentra separado de la isla de Taiwán por el estrecho de Luzón, al oeste se halla el mar de la China Meridional y Vietnam, al suroeste, la isla de Borneo, al sur el mar de Célebes lo separa de otras islas de Indonesia y al este limita con el mar de Filipinas, su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico y su clima tropical lo convierten en un lugar de la isla. un lugar propenso a terremotos y tífones, el país es rico en recursos naturales y se encuentra en una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo, el archipiélago está formado por 7107 islas, que se clasifican geográficamente en tres grupos, la isla de Luzón, el grupo de las Visayas y la isla de Mindanao, Filipinas tiene una población estimada de 102 millones de habitantes, Filipinas es el 12, país más poblado del mundo, sin considerar los 11 millones de filipinos que viven en el extranjero, varias etnias y culturas conviven a lo largo de sus islas, catalogado como un país recientemente industrializado, su economía continúa el constante crecimiento que inició desde su independencia, las reformas económicas implementadas a inicios del siglo XX y lograron que el sector servicios desplazara a la agricultura como la principal actividad económica, y ahora este aporta más de la mitad del PIB, sin embargo, aún enfrenta diversos retos en la infraestructura, la falta de desarrollo en el sector turístico, la educación, la atención a la salud y el desarrollo humano, comillas.